Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles, militares, con todos, no importa de dónde vengan, que estén dispuestos a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y con elecciones libres. Juan Guaidó, quien asumió las competencias del Poder Ejecutivo en Venezuela, atendió a los medios de comunicación en Caracas. Fue su primera rueda de prensa luego de liderar un alzamiento militar en contra de Nicolás Maduro el pasado 30 de abril y aprovechó para rechazar la orden que emitió el Tribunal Supremo en contra del diputado Edgar Zambrano. No se preguntaría, ¿por qué solamente Edgar? Yo estuve ahí, sin duda, ustedes lo vieron, todo el mundo lo vio. Yo estuve ahí porque era justo, porque era un llamado de las Fuerzas Armadas. Un grito de los que por años han sido perseguidos, investigados por cubanos incluso, y que lo estábamos pidiendo. Era justo estar ahí. Guaidó, quien es reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, aseguró que ha mantenido conversaciones con militares y afirmó que hay muchos más que quieren ponerse del lado de la Constitución. Si no estamos en dictadura, exponer o suponer más allá de lo que puedo hablar en este momento no sería responsable de mi parte para garantizar además identidad, para respetar además la palabra empeñada. Creo que es importante en este momento, sobre todo con el país. El también presidente de la Asamblea Nacional llamó a los venezolanos a movilizarse hacia las unidades militares este 4 de mayo. Mañana entonces a las 10 de la mañana estaremos en paz, sin morder el peine de la violencia. Al primer índice de eso regresamos y volvemos a entregar el papel, porque lo que vamos a llegar es un mensaje. Si encontramos un piquete, no es tratar de pasarlo, es hablarle a los que están ahí. Es entregarles el documento, es invitarlos a que se incorporen a la lucha, porque ya sabemos que hay muchos que se quieren incorporar. Juan Guaidó sostuvo que no tiene miedo a ser detenido y seguirá en la lucha por sacar a Nicolás Maduro del poder.